Música Muy buenas señores compañeros de Darmash y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Tectonic Ya no es Random Love porque el Random Love, el Random Love, el Loki, lo acabamos justamente ayer Vencimos el último combate, maldita sea, fijaros porque todavía están los Pokémon como se quedaron en el episodio de ayer Todos, Bonnie fue derrotado, Barbie, Lori, Gilo, Niza derrotados, solo quedaba a Brenda con la salvedad de que a Brenda no le quedaban ya ataques Ya no me quedaban medio impacto, ya solo me quedaba recuperación, rayo confuso y pacificador O sea que con eso no podía haber hecho nada, si no hubiera vencido en ese último ataque, hubiera visto algún Pokémon más, hubiéramos perdido el Loki Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ir a los Totem que nos quedan por ir a por los Avatares Así que vamos a ir haciéndolo todo Vale, vamos a ir primero a... vamos a empezar por aquí También nos han dado la... eso de una nueva isla, que tengo que ir a ver cuáles A ver, venimos aquí, pero primero hay que curarse No voy a cambiar de Pokémon, es lo que ya ha cambiado, así que ya puedo perder Pokémon y todas esas cosas que hacíamos Vamos a ir un poco más normal, un poco más relajado para ver cómo son los Avatares que hemos quedado hacia atrás Y vamos a ir luchando contra ellos Vamos... 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 Vale, genial... y... Bueno, entonces vamos a ver... Este... ¿Cuál es? Por aquí... Por aquí... Por aquí... Y por aquí... Entonces... Esperaré hasta que hayas darte todo Esa cosa no hay nada más importante que esto Asegúrate de tener un equipo completo necesitará a estos combatientes para si quiere intentarlo, ya que es un Pokémon legendario. Vale, vamos por aquí no sé cuál es el que está de todas maneras este no debería estar a muchos niveles vamos a hacer ahora un Pokémon y Lori vamos a ir con estos tres a ver qué pasa a ver vale, y tiene un objeto vale, está a nivel 15 este no debería ser problema garra da igual partillazo y el portal vale, primera barra quitada vale y la segunda barra ya casi casi colmillo rayo, se le da justo a quien quería vale, se reinicia a ver qué va a ser ahora corpulencia o sea, va a ser lucha cantidad pasiva de masa golpe aéreo martitazo y fuerza lunar vale, barra quitada ahí está ahí está, genial palmeo justa se lo hace a Lori que no le va a hacer nada martillazo ahí está y a ver en qué se transforma ahora viento a fin volador vale entonces metemos en la garra metemos el martillazo y metemos el fuerza lunar puño trueno más rápido debido al quinto fin pero ya está cera hora fuera destruido cera hora perfecto ahí está genial el trozo de estrella y el doten ha cambiado el doten ha cambiado late con el fuera de Venezuela sienta la conexión con los dos y elija dónde transportarte vale este hecho voy a hablar con este de aquí aquí está ah, vale la cuestión de preguntar vas a la fin a ti mismo ¿me vas a dar algo? me da nada vale a ver nos vamos a ver si en el gimnasio me dice algo vosotros me daban algo ¿dónde está? aquí la puerta también lo que veo que lo hiciste es esta razón felicidades vale pues no me dicen nada más yo creo que me iba a decir algo más y nada más hola ¿entonces no me dicen nada más? solo eso hablar contigo en un en lo mismo pues ya está yo creo que luego se podría te podrías enfrentar al al normal para poder conseguirlo parece ser que no yo no quiero irme al otro lado vale este de aquí ¿cuál es? no este es el que estaba ahí con este ya luché así que por ahí nada vale nos vamos más me falta también este ¿cuál es? ¿cuál es? ¿qué había? no 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 cambiamos vamos vale hola vale a ver este está al 60 este ya ha cambiado uff vale tierra agua sol abrasador bajamos velocidad ataca a los tres o sea que me va a matar de golpe puño de drenaje martillazo y metemos el piedra soprano para bajar distraído por el sol vale distraído pero le bajamos ataque creo que me va a meter un terremoto no estoy seguro pero creo que sí no está allí 235 uff usamos martillazo mierda no he conseguido darle con el martillazo tíos venga otra vez igual puño de drenaje ahí está vamos y ahí está bajándole el ataque perfecto quitando las llamas la aguantamos albín golpea que tú eres el que mejor puede golpear se evaporó por el sol abrazador no consigo por el sol abrazador que hace tío vale otro puño de drenaje un toque deshumbroso y metemos la piedra soprano una de nuevo ahí está vale vamos bien bajando ataque anda ya más lo aguanto mierda no le he quitado nada se amedrentó perfecto está amedrentado así que no puede vale vale metemos entonces el puño de drenaje para recuperar algo metemos el es que es este pero el maldito sol no me deja y metemos la piedra soprano vamos ahí está y ahí está venga intenta darle marby marby tanza llamas que lo aguanto y toque deshumbroso mierda se ha quedado todavía a ver aguantado el tanza llamas puño de drenaje toque deshumbroso y la piedra soprano y la piedra soprano venga vamos con todo a ver vale a ver porque se reinicia lo que no sabemos ahora cuál va a pasar en qué se transformará a ver lo anuncio llamas se denuncian los estados núcleo cambiando marby pesa el doble ostin sigo igual tío no fastidies vale sigo igual eso no me gusta está el sol o se ha ido el sol ya yo no sé si se ha ido el sol piedra no está el maldito sol así que se va a evaporar ostin hierba no pasa nada ya no estamos en loque no pasa nada por perder aquí a un pokémon porque lo podemos recuperar y ya está vale pero sí consigo dar el martillazo esta vez así que perfecto se le puede dar con martillazo se le cargó a marby ahora que iba a poder darle gol petazo fuerte se lo han cargado vale a ver entonces sacamos a jilo y uff a lori a ver si consigo dar mierda nos va a matar a lori por lo menos lo mata puño de drenaje metemos el tifón y a ver fuerza lunar pero me van a matar me van a matar porque va a meter el otro y va a ser bastante potente el ataque que me va a meter puño de drenaje se distrae ahí está ostin a jilo también tío espérate porque a jilo no esperaba yo que se lo cargaran no esperaba que se cargaran a jilo eh eeeh brendita medio impacto y el fuerza lunar vale barra quitada meto impacto no lo hace nada porque no lo he quitado y el balazo aguanto bien rayo solar debería aguantar también ahí está a ver transformate en algo que no me hagas daño por favor danza dragón primitiva vale dragón ahora ¿no? puedo con un dragón perfecto vamos eh medio impacto y el fuerza lunar un gran cambio sí señor ahí está bajamos el ataque especial cometa draco aguanto bien brendita aguanto un cometa draco perfectamente distraído por el sol enfado uff vaya vale entonces voy a meter mejor un rayo confuso y el fuerza lunar bien un fuerza lunar más y acabaría con él uff cuidado brendita vale rayo confuso uff necesita aguantar necesita aguantar lori para darle vale entonces el medio impacto y la fuerza lunar ahí está ahí está ya está ya está ya está ya está maldita sea uff 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 prisma rojo genial un orbe rojo brillante que se dice tiene una leyenda atado a él desconocido por estar conectado a la región de Hohe perfecto perfecto digo me he quedado aquí parado vale ya está y el totem ha cambiado ¿no? sin derrosión a los otros totem elija dónde transportarte vale entonces esta isla está hecha este también ha estado y como se consiguen a estos legendarios tíos esto tengo que averiguar porque si vencemos a los totem pero legendario habrá que hacerlo de alguna otra forma vale vale y vale pam 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 tan 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 vale ya está vámonos vale entonces a ver otro totem deberían indicar aquí de alguna forma que ya está hecho por ejemplo si yo voy aquí además de que eso en el mapa debería haber alguna que te diga ya está hecho quiero poder poner digo hay alguna forma de conseguir una vez que los vences a los legendarios pero no lo sé a ver tú la ruta pesquera este si no recuerdo mal si lo he hecho ahí está vale genial pero espérate porque aquí no sé si hablé con mi líder de gimnasio después de hacer a ver voy a hablar con mi líder un pequeño nuevo donde estaba el gimnasio aquí no ahí está a ver si hablando con el líder me dicen algo nuevo espero aquí aquí vale aquí creo que sí creo que estabais sentada y ya supuestamente deseas que lo habré dicho madre que de vueltas hay que dar aquí vamos que puedo llegar qué barbaridad de la de vuelta que nos hacen hola nuestro glorioso campeón buenas tardes oh cero días no me estoy molestando en contar las horas eso es para los entanos ahora ¿por qué estás aquí esperando por una revancha buscando aprender más sobre mí? lo siento no tengo tiempo cero absoluto nada hay demasiado trabajo que hacer y para nada puedo contar con lo que podría ser adiós dar ya tuvimos nuestro último combate vale no nos dejan vale pues está hecha aquí nada nos venimos por aquí cogemos un totem portátil y cuál hacemos vamos a hacer este me atorra la la no tengo energía vale este cuál era era el del regi ¿no? sí, sí, sí el regiostil era este vale esto no quería hacerlo yo todavía quería luchar contra los avatares pero bueno habrá que hacerlo y está venga vamos para allá es cero propieto vale entonces si es cero inicia no vemos lo tenemos aquí y venga vamos vale 125 puño de drenaje uff cuidado me lo pago madre mbana vale entonces ahora esconde que cambiar sacamos a prendita ahí está eh no sí sí, sí, sí venga rayo confuso vale siempre al final vamos le damos el ataque ahora metemos el pacificador genial y ahora las pokeball venga toma ya a la primera tíos qué bueno vale conseguido superaleación el cuarto de los titanes construido para conmemorar una era donde se trabajaba con metales es tan confiable como la espada de un guerrero maestro vale no lo vamos a dar y no no lo quiero poner el rey vale perfecto aquí no hay nada más este tótem no ha cambiado vale ese tótem no ha cambiado nada a ver aquí se ha curado o sea que vamos por aquí aquí por aquí por aquí por aquí por aquí yo creo que estaba por aquí Vale, nos curamos Y vamos Vale, voy a dejar cajas Y aquí está, tengo a este titán Y a este titán Datos Super aleación, potencia y movimiento Tipo 0, un 50% Menos mal, menos mal Que también lleva 1 a 0 Tren bala, machada, fuerza bruta y siempre afilado Es físico especial dependiendo de la situación Luego aumenta la estado ofensiva Que no haya margenay utilizado Vale, interesante Vale, entonces Hemos luchado contra un avatar Dos avatares, mejor dicho Nos han dado el prisma rojo también Que puede ser para conseguirlo Lo que yo creía Una vez que vencía a los avatares Podías capturar a esos legendarios No sé, a lo mejor estoy equivocado Si alguno sabe cómo va la cosa Que me lo diga Porque yo creía eso Que venciase al avatar Y luego ya podías capturar A ese legendario Pero puede que la cosa no sea así Vamos a quedarnos entonces por aquí Siguiente episodio continuaremos Veremos a ver a cuál más nos enfrentamos Ya sabéis, dejame un like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!